¿Qué es la teoría constitucional? La idea de constitución y el concepto de constitución liberal. Es evidente que a partir de la mayoría de los conceptos y el léxico político jurídico, luego de la falsa revolución gala de 1789, todos los conceptos fueron resemantizados. Con la revolución francesa, el concepto de libertad, el concepto de constitución, el concepto de estado de derecho, el concepto de paz, el concepto de seguridad jurídica, el concepto de separación de poderes, sufrió una resemantización importante que hasta el día de hoy bebemos de ella. Y me parece que peligrosamente. Esto aunado además que los conceptos han perdido su significado descriptivo. Y muchos autores, ejemplo Giovanni Sartori, Lipset, Dahl, el mismo Hayek, advertían de la confusión en el lenguaje del pensamiento político, no solamente por la pérdida del significado descriptivo de los conceptos, sino porque los mismos habían asumido un contenido emotivo muy profundo derivado de las luchas ideológicas que se dan en el mundo contemporáneo. En pleno de la palabra ideología, no en el sentido tradicional, sino también en la resemantización que hubo con Marx y Mannheim. Por lo tanto, el problema, digamos, del lenguaje, en el caso del derecho, es importante porque en realidad, como dicen algunos autores, los conceptos ahora se emplean a voluntad. Y además de eso, como significa Dahl, se descuide el hecho de que los conceptos tienen una historia muy precisa que es importante, digamos, rescatar. Y por ello, parto del realzamiento del concepto de constitución primigenio que fue esbozado en la Declaración de Derechos del Hombre del Ciudadano de 1789 en el artículo 16, donde se establecía que toda sociedad en la cual no está asegurada y separada de los poderes y establecida la garantía de los derechos no tiene constitución. La idea propiamente de constitución para el constitucionalismo liberal era limitar el poder, limitar el poder político, con el sentido de favorecer la libertad, protegiéndola, y con ello los derechos de los individuos. Sin embargo, en realidad, el propio concepto de constitución parte de que para que se separen los poderes y para que haya derechos y para que estemos en una constitución propiamente dicha, hay algo que precede, y lo que precede es el poder absoluto, el poder concentrado, que la constitución viene a separar. Esto es elemental en el sentido del análisis propio del concepto, pero que hoy en día no se ve así, hasta el punto de que ese descuido por ese concepto ha traído a que se entienda por constitución todo documento que organice cualquier estado, aun cuando no separen los poderes ni garantice los derechos individuales. Algunos autores establecen que este concepto vacío de que constitución es todo documento que organice cualquier estado, así no separen los poderes, así no establezcan los derechos individuales, es constitución, se debe mucho al positivismo legalista del siglo XIX. En ese sentido, y por la confusión, a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Europa continental, donde las constituciones no eran supremas ni supralegales, se le incorporaron cláusulas económicas a estos textos. Cláusulas económicas que se han venido a entender en doctrina como parte de una llamada constitución económica dentro del seno de una determinada constitución. Por influencia también de la constitución de Querétaro de 1917 y la constitución de Weimar de 1919, luego recogida en la ley fundamental de Bonn, se incorporaron a las llamadas constituciones derechos sociales y, como dice un sector de la doctrina, principios, criterios, valores y reglas fundamentales que presiden la vida económica de un país, que es el concepto tradicional que se entiende por constitución económica. Estos principios, criterios, valores y reglas fundamentales, no todos son los mismos, son enunciados jurídicos diferentes, pretenden establecer a nivel constitucional toda una acción de gobierno con una orientación colectivista con el objeto de reemplazar al denostado liberalismo clásico. Esto lo recogen la mayoría de los autores en derecho público. En fin, dada la confusión reinante, algunos autores plantearon que la única posibilidad fidedigna de poder rescatar el concepto de constitución era efectuando una clasificación ontológica de ella. Esa clasificación ontológica la formuló Karl Lowenstein cuando advertía que había diferentes tipos de constitución. Una de ellas en sentido nominal, una de ellas en sentido semántico y otra como constitución fachada. Las nominales para Lowenstein eran aquellas constituciones que si bien no carecían de validez jurídica, en realidad carecían de realidad existencial. Es decir, que los documentos en realidad no se concretizaban en la vida política, en la vida normativa de un país. Y en el caso, por ejemplo, es decir, que no tenían una realidad política efectiva y jurídica. Y en el caso, por ejemplo, de las constituciones semánticas, eran meramente formalizaciones exteriores, en términos constitucionales, dice Lowenstein, de la configuración política existente en beneficio de los gobernantes. Esta es, para muchos teóricos, lo que muchas veces se refleja en las constituciones en Latinoamérica, que no son constituciones realmente normativas. Lo anterior, por lo tanto, viene a poner sobre la mesa el hecho de que no es para el constitucionalismo cualquier documento que organice el Estado, sino que precisamente es constitución aquel documento que en realidad separa los poderes, y separación de los poderes significa algo más allá que separación de funciones, y garantice los derechos individuales. Es pertinente aclarar a este punto que la idea primigenia de separación de poderes partía de que esa separación de poderes era más que separación de funciones, porque la separación de funciones fue algo que surgió en el siglo XIX con arreglo a la teoría estatista y la teoría de la personalidad jurídica del Estado, que partía de que el Estado, al ser único, todos los poderes se sujetaban a la titularidad de la unidad estatal, hasta el punto que un teórico como Carrae Malberg despotrica de Montesquieu diciendo que la separación de poderes era disolvente del Estado. Y en verdad tenía razón, esa era la idea, disolverlo. Desde una perspectiva, por lo tanto, científica, tenor del derecho constitucional, las constituciones se consideran como normas constitutivas y no como normas regulativas. Por lo tanto, que las normas regulativas debían estar en el ámbito legislativo. Por ello, y por esta confusión, la mayoría de las constituciones, manipulando el significado descriptivo de ello, se han convertido en constituciones reglamentistas. ¿Por qué? Porque en realidad, todas las normas que constituyen ahora, las normas que están presentes en la Constitución, ya no son tanto normas constitutivas para lograr la limitación del Estado, sino en la incorporación de normas organizativas y de directrices para regir la vida económica y social de un país, aunado a los llamados indiscutibles derechos sociales. Entonces, en este panorama, evidentemente, la perspectiva que vamos a seguir tomando aquí coadyuvaría a nutrir los enfoques de Loan Economics, por la sencilla razón de que los enfoques de Loan Economics, como un paradigma, un movimiento importante, sean hechos en países en donde la Constitución económica, por lo tanto, no existe. Y eso significa que la perspectiva de Loan Economics en Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra, no se da en los mismos términos que el mundo continental y el latinoamericano, precisamente por la presencia de estas constituciones económicas a las que me voy a referir de seguidas. La llamada Constitución económica surge, precisamente también, señala la doctrina, con el advenimiento de la llamada cláusula de Estado social. Estado social, que en un primer momento viene a complementar el Estado de Derecho, pero que, como ya advertía Hayek, era parte del síntoma del aumento de la concepción racionalista, y cito, que se ha traducido en la sustitución en todos los idiomas de la palabra moral, o simplemente el bien, por la palabra social, al amparo, por supuesto, de esta subcultura ideológica. El declive, por tanto, del constitucionalismo liberal sufre y se agudiza a partir del siglo XX, cuando, precisamente, las constituciones incorporan derechos sociales y principios y valores en materia de acción del Estado, logrando que, dentro del seno de las propias constituciones, exista un conflicto adintra de los propios sistemas constitucionales, favoreciendo que la realidad política vaya en beneficio del poder del Estado, desplazando la normatividad de la propia Constitución. Y ya veremos un poco por qué. La Constitución Económica, luego de la Segunda Guerra Mundial, se debió mucho al triunfo de la socialdemocracia. Socialdemocracia, que, en realidad, logró, por factores políticos, incorporar enunciados principios y valores en las constituciones para que fuesen marco jurídico fundamental de la estructura y funcionamiento de la actividad económica. Por ello, se decía que la Constitución Económica contempla las reglas básicas para el comportamiento de los agentes económicos. Muchos juristas, durante la etapa del advenimiento del Estado Social, me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando se debate sobre el tema del Estado Social, 1917, 1919 y, más fuerza, 1949, van a criticar la formulación del Estado Social y van a explicar a algunos cuál es el alcance de este llamado Estado Social y de las constituciones económicas. Y eso es lo que voy a nombrar de seguida. Y que en el paper se van a ver en el aparato crítico las citas pertinentes de cada uno de esos autores. Bueno, estos autores, en realidad, vienen a reaccionar con todo un planteamiento que se viene dando en los principios del siglo XX y que tiene mucho que ver con los aportes que va a dar una escuela que se conoce como la Escuela de Friburgo. Esta Escuela de Friburgo se caracteriza por proponer una unidad de elementos económicos supuestamente creados por el capitalismo que había que defender por el avance de la amenaza bolchevique y que estos conceptos económicos debían incrustarse en el ámbito constitucional, que es lo que se conoce posteriormente como el llamado ordo-liberalismo. El primero que empleó incluso el concepto de constitución económica fue Walter Euken, que fue el fundador de esa escuela del ordo-liberalismo. Y Euken, en realidad, viene a decir que se debe defender un orden positivo económico, pero cuyos principios económicos eran los que establecía el Estado en las propias constituciones para frenar la amenaza bolchevique, pero también para denostar los principios del liberalismo clásico. Por lo tanto, para Euken, la concepción constitucional que tenía era la de Carl Schmitt, que era una concepción decisionista y decía que esa constitución económica no era más que la decisión, y cito, la decisión completa sobre el ordenamiento y la vida completa de la sociedad y de la comunidad. Por lo tanto, distinguiendo constitución económica de constitución real. La constitución económica, entre otros casos, representaba entonces para estos juristas la voluntad de ejecutar un orden económico específico, y su orden específico le concedía un gran poder a los poderes ejecutivos y al poder legislativo, por lo que desdibujaba completamente la idea de constitución, la cual no existía en Europa continental, como han advertido varios juristas, entre ellos, por ejemplo, Edgar C. Enterría, entre otros, en España. Sin embargo, tres de los más connotados juristas de la época se oponían a esta idea de constitución económica. Y ahora vemos la repercusión de esto. Lo primero es Hermann Heller. Hermann Heller es un gran jurista alemán, es uno de los que se le atribuye precisamente la idea de Estado social, establece claramente sus escritos políticos, y es importante destacarlo, que en realidad la desaparición del Estado era algo imposible, y que era algo imposible al inmediato. Masí era importante rescatar los contenidos socialistas. Pero a diferencia de la teoría marxista, los contenidos socialistas se podían dar a través precisamente del Estado y a través de la legislación motorizada del poder legislativo. Ya Bastiat se había percatado del asunto cuando decía en la ley que la discusión iría a las puertas del legislativo y no fuera del poder legislativo. Decía Hermann Heller que el Estado entonces debería imprimirle cometidos sociales a través del concepto de justicia social, la cual por lo tanto habilitaba, expandía el poder del Estado para favorecer las llamadas corrientes socialdemocráticas que estaban básicamente asentadas sobre el concepto de planificación. Heller por tanto consideraba que era necesario ser compatible el Estado de Derecho con el Estado Social, que por razones de tiempo no podemos explicar aquí o comentar, que me parece que es algo completamente, es algo bastante difícil de hacer compatible. La oposición por tanto de Hermann Heller a la llamada constitución económica se debía a que el Estado Social debía mantener el capitalismo pero de manera instrumental. Y dice Heller, ¿por qué instrumental? Porque en realidad el capitalismo vendría desapareciendo pero no de manera violenta, siendo sustituido por un sistema socialista gracias a la legislación constante. Hayek advierte en camino de servidumbre que en realidad aquel que tiene el control de los medios tiene también el poder de determinar qué fines van a buscarse, por lo que los valores que van a recibir la atención prioritaria y en qué sentido debemos creer y por qué cosas debemos luchar van a ser asignadas por el propio Estado. Otro jurista que se critica la constitución económica es Carl Schmitt. Carl Schmitt, que es un jurista que ha estado siempre caricaturizado como el jurista nazi y este tipo de cosas dice algo bien interesante y dice que en realidad la llamada constitución económica permitía darle un poder omnímo al Estado permitiendo una regulación económica abusiva en una determinada sociedad que facilitaba que el Estado asumiera una dirección económica de tipo sindical o de tipo soviético. Y esto es importante si se tiene presente que también los bolcheviques y los socialistas incorporaron la llamada constitución económica estableciendo principios económicos en las llamadas constituciones. La cita de Carl Schmitt en el paper está íntegra. ¿Por qué se critica la constitución económica? Bueno, sencillamente porque la perspectiva que asumo es la de rescatar la idea de constitución tradicional y es que la idea de constitución tradicional ante esta resemantización en detrimento de la libertad se caracteriza por separar el orden estatal y el orden económico. Las constituciones no recogían ningunos principios económicos. De hecho, se enmarcaban en que el ejercicio del poder el gubernáculo, como decía Bracton estuviera controlado por las jurisdicciones y esto significaba que para preservar y garantizar los derechos individuales y la libertad política debía precisamente someter severamente al Estado a determinados controles. En efecto, una constitución real como la constitución de Estados Unidos en tanto garantiza los derechos y separa los poderes se caracteriza por favorecer el despliegue de la libertad individual y no por la imposición estatal de un determinado orden económico sobre el presuntuoso interés general o sobre la justicia social. La separación, por tanto, del orden económico del orden estatal obedecía a la convicción de que el orden económico debía ser libre y no controlado por lo que la regulación se daba por sí mismo a través de los mecanismos del mercado como resultado de acciones humanas pero no de signos humanos y por lo que la intervención estatal solo se aceptaba excepcionalmente en determinadas circunstancias ya que la constitución limitaba tanto la acción gubernamental como en realidad la actuación del poder legislativo. De hecho, un autor como Milton Friedman dice algo bien interesante dice no es necesaria una fuerza externa la coerción o la violencia de la libertad para conseguir la cooperación entre individuos que se pueden beneficiar de esta. Conforme, por tanto, a las auténticas constituciones eran sustancialmente y sustantivamente separables los dos órdenes. Cada uno estaba orientado a fines específicos y realizado de manera distinta y por leyes de distinta naturaleza. Sin embargo, en realidad la cláusula de Estado Social vino a complicar las cosas. Y a manera de ejemplo se me ocurrió no puedo analizar todas las constituciones latinoamericanas que están precisamente caracterizadas por estos rasgos que identifico puedo analizar la constitución de Guatemala que creo que puede ser de bastante interés. Un ejemplo en realidad es las interpretaciones que ha hecho la Corte de Constitucionalidad de este país. La Constitución de Guatemala en realidad no dice que es un Estado Social establece un sistema de gobierno que según el artículo 140 es republicano democrático y representativo sustentado bajo el imperio de la ley. Sin embargo la Corte en el expediente 2765 del 2004 dice una afirmación llamativa y dice aunque no lo diga expresamente el texto constitucional aunque no lo diga expresamente el texto constitucional dice la doctrina y no sabía que la doctrina era tan fuente de derecho dice es unánime al caracterizar al Estado guatemalteco como un Estado social de derecho de conformidad con la teología ampliamente desarrollada en su Constitución de 1985 y es innegable que es un Estado social si tenemos presente que la Constitución de Guatemala tiene 98 artículos muchos artículos preceptos que no son derechos individuales sino son directrices para regular la vida económica y social de un país. Los artículos 47 a 117 y los artículos 118 a 139 134 del denominado título régimen económico y social eufemísticamente llamado derechos sociales basta solamente leer todo ese catálogo para darse cuenta que no estamos hablando de derechos sino estamos hablando de directrices que van a enmarcar la vida económica y social de un país y que le van a dar al Estado la facultad de concretizarlos mediante interposicios legislatorios. Sin embargo hay algo que para ir terminando señala la doctrina por ejemplo en España y he tratado de ser un poco claro aquí en los conceptos creo que es importante dice Gasparariño se exagera mucho la confusión de los conceptos en este ámbito de la Constitución económica se han difuminado de tal manera en sus límites que no resulta posible razonar con ellos y basta solamente leer estos artículos que se repiten en muchas Constituciones latinoamericanas para ver el peligro. Las Constituciones por tanto entre comillas sustentadas en este Estado Social quiméricamente compatible con el Estado de Derecho se han sustentado en este confuso concepto de la justicia social desde que Coleridge Bismarck y Lorenz von Stein lograron colocar sobre la mesa el mismo convirtiendo por tanto el Estado en regulador decisivo en el Estado empresario y resemantizando la Constitución política en Constitución perdón democracia política en democracia social todo el principio por tanto del Estado Social se basa y es incompatible con el Estado de Derecho porque se basa no solamente en la justicia social sino que se basa en la procura existencial y la procura existencial que es un concepto forjado por Fortoff lo que hace en términos de dos autores que me parecen que están muy claros en el asunto en términos de Juvenel y Anthony Jesse se basan en precisamente en la compra dice Jesse compra el consentimiento de los ingenios beneficiados y dice Juvenel en la retribución del poder del individuo al Estado para terminar y porque la clarificación conceptual apretada en síntesis es importante basta solamente leer un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala la Corte en esta en esta sentencia les pido un minuto para leerlo porque va a ser bien interesante es corto en un caso la Corte de Constitucionalidad le tocaba analizar un conflicto dice la Corte entre los derechos fundamentales a la garantía del secreto de correspondencia y de las comunicaciones telefónicas radiofónicas cableográficas y otros productos de la tecnología contenidos en el artículo 24 constitucional y la seguridad de la persona y los artículos 2 y 3 pero con un argumento absolutamente peligroso dice la Corte de Constitucionalidad que en realidad su fallo se debe al está determinado por la influencia del Estado Social de Derecho y por el constitucionalismo social dice la Corte comienzo cita puesto que si nos ubicamos en el marco del constitucionalismo social y del Estado de Derecho los valores constitucionales reclaman una interpretación objetiva que relaciona la libertad personal con la igualdad la solidaridad el bienestar común esa tónica nos aleja de una interpretación individualista que al recaer sobre un derecho derecho de un sujeto determinado incurre en la miopía de no ver los derechos ajenos tales como el orden la moralidad pública el bien común el desarrollo social la necesidad de optimizar el sistema total de los derechos para todos especialmente para los más necesitados y no es que cada persona deje de ser subjetivo que no es que cada persona deje de tener un derecho subjetivo para él ni que deje de merecer protección sin embargo de la cita hay algo absolutamente extraño cuando vean el texto lo verán es que no sabía que el bien común la moralidad pública y el bienestar común y la solidaridad eran derechos derechos subjetivos algo que va contra toda teoría del derecho por lo tanto la importancia digamos de tenernos a esta clarificación conceptual tiene mucho que ver con el rescate de la idea primigenia de Estado Social y con ello termino para no darle la razón a algo que en el diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu figurado de Maurice Jolie ponía en boca de Maquiavelo perdón decía Maquiavelo si enumerase expresamente tales derechos mi libertad de acción quedaría encadenada aquellos principios que hubiese declarado esto es lo que no deseo al no nombrarlos otorgo el parecer todos los derechos y al mismo tiempo no otorgo ninguno en particular lo cual permitirá descartar por vía excepción aquellos que considere peligrosos bueno muchas gracias me parece muy interesante el análisis pero claro el análisis económico del derecho a este baile digamos nos tuvo invitados porque yo creo que hay que tener cuidado cuando uno habla de análisis o sea cuando confunde derecho o distingue entre derecho y análisis económico del derecho cuando finalmente el análisis económico del derecho no es más que una metodología una forma de aproximarse y hacer estudiar el derecho ahora bien sobre tu trabajo me parece que si yo te llevo a Chile hoy día serías un gran abogado para Michel Bachelet porque nosotros tenemos una constitución con una constitución económica que llega a hacer definiciones económicas digamos llega a definir ciertas políticas económicas ¿no es cierto? y que es muy criticada por la izquierda o muy criticada por la social democracia entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando uno hace un análisis ideológico finalmente y más que nada digamos una crítica a una constitución específica cuando tú tienes un ejemplo totalmente contrario digamos como por ejemplo el caso de Chile que tiene una constitución donde lo más seguro es que si tú la lees digamos va en contradicción con todo lo que has leído de la constitución guatemalteca y que avanza bastante más allá en establecer un modelo económico que quizás si es que leo bien te acomodaría mucho más digamos ideológicamente y tu argumento para criticar la constitución económica de la constitución chilena ya no existiría creo que es lo contrario estaría a favor de la constitución chilena y en contra de la reforma de Bachelet en la reforma de Bachelet la constitución chilena es una constitución de bastante más que 98 artículos digamos donde las definiciones son muy precisas en cuanto al diseño económico digamos por lo tanto si es que por eso quienes están por otro modelo digamos critican el modelo establecido allí si a ver la ponencia versa criticar la idea de constitución económica como principios y directrices incorporadas en la constitución sea donde sea lo que está hecho en Chile no pero digamos en Chile lo que hubo son unas políticas exitosísimas muy bien pero que son indiferentes que estén o no en la constitución porque tenemos porque tenemos una constitución económica instalada en la constitución a ver pero el punto digamos conceptual de lo que se entiende por constitución económica que son principios valores y directrices incorporadas en las constituciones para habilitar y expandir la acción del estado es precisamente algo que en Chile no se dio en la realidad la constitución chilena le dice que hacer al banco central si por eso pero es que mi argumento es de principio mi argumento es que no deberían estar en la constitución ni en la chilena ni en la venezolana ni en la guatemalteca tal esto precisamente es lo que genera cuestiones como por ejemplo en la de Chile que ahora por ejemplo con la reforma de Bachelet esa constitución económica que estaba en la en la constitución actual va a ser ahora agravada más con la funcionalización de la propiedad y si defiendes la constitución económica estás muerto porque no lo vas a poder criticar sencillamente basta solamente que la reforma proceda para que eso se parta a ser constitución y la idea de la constitución es limitar los poderes del estado no que el estado tenga principios de valores relacionados con materia económica ese es el principio en realidad de hecho un argumento final basta ver que la un momento que la la corte de constitución la corte la jurisprudencia en Chile en realidad se le cuesta mucho como cualquier jurisprudencia latinoamericana controlar las actuaciones del estado en materia de constitución económica porque en realidad rige el principio de interposicio legislatorios es el legislador el que concretiza en realidad ese derecho o esa directriz pero bueno es insólito en Chile pero hay que admitirlo que el solidarismo fue introducido en la constitución de Pinochet por la ceguera de los juristas chilenos de ese momento que no se dieron cuenta que a la vez que estaban liberalizando el país estaban socializando la constitución chilena entonces Chile es un mal ejemplo primero segundo hay que hacer notar que algo curioso de la constitución latinoamericana estadounidense angloamericana es que no ni siquiera instituye la propiedad solo la defensa del debido proceso pero no establece la propiedad teóricamente dentro del marco constitucional negativo angloamericano se podría cambiar el régimen económico y no se vea constitucional siempre que se haya condividido con el proceso entonces en este sentido lo que entiendo que el análisis económico de derechos si establece que por ejemplo hay mayor eficiencia lograr fines sociales mediante un sistema tributario a tratar de utilizar y establecer todo un mecanismo de provisión de servicios sociales por intervención del Estado eso no encaja en tu opinión del Estado claro el análisis económico como bien decía y está recogiendo la ponencia es un paradigma para analizar digamos el derecho de una perspectiva económica pero la idea que me parece a mi que se puede discutir es que precisamente el análisis económico donde ha triunfado es en países donde no existe como usted bien decía la idea de la constitución económica el ejemplo es de Estados Unidos no existe una constitución económica entendida en el sistema europeo continental en el propio texto de 1787 con sus enmiendas por lo que en realidad todo el análisis económico del derecho gira en torno al derecho privado que en Europa continental y en Latinoamérica está absolutamente publicado por el Estado social es decir no hay en realidad derecho privado que no haya sido tocado y creo que esa es digamos la perspectiva crítica usted ha hablado de la constitución social es una curiosidad hay una constitución que diga de dónde van a sacar los medios es decir en Portugal ahora por ejemplo la constitución constitucional tuvo los recortes los recortes de gasto y dijo que había que devolver no sé cuántos millones de euros pero no dijo dónde iba a sacarlos es decir el Estado para pagarlos y todos estos socios tienen algún tipo de memoria económica y dos una crítica de fondo es decir usted solo critica la constitución económica pero no cree usted que toda la constitución plagada de derechos positivos no es una forma de legitimar el Estado es decir que exista el Estado que sin este tipo de documento político el Estado tendría mucho menos forma no encubre usted no está encubrando usted un cierto pecado de estatística a ver hay que ver el tipo de constituciones sí yo aparte que la constitución buena y la mala sí no a ver yo creo que sobre la primera la primera parte todo el tema de los llamados derechos sociales efectivamente como usted dice son falsos derechos en realidad no son derechos subjetivos y sobre ello solamente basta ver el alegato de muchos teóricos para decir que necesitan digamos un criterio de determinación presupuestaria para hacerlos viables como dice incluso la constitución para decir que estos derechos en realidad no son subjetivos sobre la segunda o sea el enfoque en realidad que asumo es el enfoque más liberal anglosajón o sea al estilo wiki el profesor Bastos dirá que es pero por eso en realidad la idea digamos de constitución es precisamente la negación propiamente del estado pero si el reconocimiento básico un gobierno self-government eso un pequeño comentario en Colombia tiene muy breve ¿cuál es ese problema? pues de buena parte económica de la constitución desde el banco central etcétera etcétera pero los jueces por la vía de la acción de apago han plagado de costos desde el reconocimiento de derechos sociales como derechos a la familia y se ha tenido que crear una reforma constitucional que posee un llamado principio de sostenibilidad para intentar que los jueces internalicen que intente decir verdad los recursos o por lo menos que se modere en el costo de sus decisiones o sea ha crecido tanto el problema que ha tenido que intentarse un principio de moderación que no sabemos que va a funcionar que sencillamente no creo que eso es sencillamente es navegar sobre el error no soluciona el problema a la vez que además convierte los jueces en co-gobierno ese es el problema no hay poder judicial desde ese mismo momento porque como diría Montesquieu los jueces son bocas que pronuncian las palabras de la ley no porque no pueden interpretar que es la interpretación siempre que se da sobre Montesquieu sino porque como diría Montesquieu los jueces no son poder político por lo tanto esos son problemas realmente políticos que escaparían un juez de terminación por ejemplo presupuestaria para viabilizar un derecho bueno antes discutí con Rafael pero voy a hacer un comentario en su mismo sentido me parece que está diciendo bueno estás criticando un cierto tipo de constitución económica pero no el concepto de constitución económica en general entonces agrego un ejemplo más la constitución argentina actual es de 1853 y fue el padre inspirador Juan Bautista Alberti escribe un artículo un libro que se llama el sistema económico rentístico de la confederación argentina y dice esta constitución está inspirada en Adam Smith y Jean Bautista y es un modelo económico pero según él es una constitución económica bien yo critico toda constitución esto es tu punto pero estás tomando un cierto tipo de constitución económica no el hecho de que las constituciones tengan contenido económico si lo que pasa es que claro pero allí es un poco como semántico de que es lo que se entiende por constitución económica y es una definición estipulativa de que es lo que se entiende en derecho público allí estaría a favor del Verdi pero es porque al Verdi en realidad separa el orden estatal del orden económico no tiene por qué la constitución crear directrices para que el orden económico sea un determinado sentido y sencillamente por la tesis liberal anterior sin embargo era una constitución muy positiva en el sentido de que quería cambiar el sistema colonial y quería forzar la libertad y obviamente entre otras anécdotas no sirvió por mucho tiempo bastante sirvió pero después con la misma constitución fuimos para el otro lado totalmente pues a mí me quedó muy claro Jesús la misma constitución que sude de Jesús y yo creo que es porque ya compartimos un university fund hace un año y va totalmente a la mano con lo dan economics que la constitución se regula únicamente aquellas situaciones aquellas externalidades que son tan costosas para el sector privado ocuparse de ellas entonces entendiendo que esa es la función del estado le hace defender derechos individuales la propiedad justicia y defensa a eso es a lo que debe circuncir una constitución y no meterse a regular temas económicos sociales nada más y está totalmente acorde con el derecho de economía totalmente creo que aquí la confusión es que las constituciones se dedican a ese régimen de poder y como decía no tipo de acción de gobierno la tipo de acción de gobierno es algo que es digamos política pública que se discute en el seno del parlamento un gobierno pero no una constitución al establecer ese tipo de cosas ya me parece que deja de cumplir su cometido simplemente un aporte yo pienso que lo que estás planteando en el fondo es las dos grandes tradiciones europeas del derecho como dirección que proviene pues de la revolución francesa donde se le dice específicamente de la ley de la constitución al individuo que hacer como cuando y donde y la tradición de 1215 en adelante en Inglaterra donde el derecho se concibe es como contención es decir donde se va a proteger al individuo frente al Estado es la continuación de ese espíritu y te doy un dato que te puede servir para tu para tu investigación en Colombia tenemos los ejemplos de la constitución de 1858 y 1863 una frase que no se te va a olvidar nunca los Estados Unidos de Colombia allí se ve el decálogo donde se dice la propiedad privada hay que protegerla el derecho del individuo solamente se puede coartar donde pieza el del otro y es una página y la que tenemos hoy en día si te parece larga la de acá la nuestra son 300 y pico de artículos es un Estado social de derecho pero en condiciones sí es que prácticamente toda la mayoría de las constituciones actuales están plagadas de estos llamados derechos sociales y realmente lo que han hecho sencillamente no cumple el cometido como tú dices que precisamente mi línea es esto el derecho como contención el marco de relación no de dirección como también como un aporte desde mi punto de vista ha sido la excusa del Estado en las constituciones en las llamadas partes económicas de las constituciones en los llamados regímenes de hacienda pública que originalmente estaban pegados como cómo organizamos el Estado para que funcione ahí mismo están contenidos ahora cómo organizamos el Estado y la economía como todo en una parte de la constitución entonces decimos dónde vamos a sacar los recursos para financiar el Estado pero también de dónde deben sacar los recursos los particulares cómo deben proveerse salud educación vivienda etcétera etcétera entonces están ordenando toda la actividad económica pero no como una especie de garante sino diciendo cómo hacer o sea es en esa parte en esos regímenes de hacienda pública donde se ha aprovechado para ordenar la economía a la tope de la voluntad de quien no se te puede sí por eso decía que con la clasificación antológica de Lowenstein mi planteamiento es de la idea de constitución en sentido anglosajón es decir como freno y límite al Estado y por lo tanto no en este sentido ya vaciado el concepto de constitución de que cualquier documento que constituya al Estado y que lo legitime en este caso como que es precisamente el concepto de constitución que se tiene sería en los términos de Lowenstein formalización exterior del poder en beneficio de los gobernantes pero allí el individuo no tiene posibilidades de controlar al Estado ¿estás consciente que en muchos lugares se van a tirar piedras cuando llegan un apacismo? ¿sí? 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 un poquito no quiero estar en contra de lo que te dijo Rafael ni tampoco en el sentido de que como estrategia muchos scholars estamos escrujiendo qué peleas realizar y priorizando porque hay unas que vamos a perder y otras que vamos a posiblemente podemos empezar a ganar pero claro que tienes razón mi preocupación básica es que entremos a la discusión del neoliberalismo y que obviamente lo que peleemos es que socialistas y liberales si incorporamos en la constitución nuestros creyos ideológicos y ahí se va la idea de constitución se va por medio por eso mi crítica digamos es ontológica a la propia idea y digamos que es lo más democrático estoy absolutamente de acuerdo bueno muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.